VIVIR DE MANERA APRESURADA Y el mar no detuvo a Moisés, ni los muros detuvieron a Josué, ni Goliat detuvo a David, ni la muerte detuvo a Jesús. Entonces nada podrá detener el plan de Dios en tu vida. A lo interno yace el tesoro divino, ese que brilla para iluminar nuestros pasos y los pasos de los demás al camino de la verdad y la vida.